Esta es la presentación y después continuemos con los puntos de teléfono de KPM ¿Sí, chicos? Sí, eso ¿Puedo presentar un poco de música tropical para esa hora de la tarde? Esa hora de la tarde, debe de ser un modificio que decía Disney para ir para los niños y niñas que participan ahí en la piscina de baile. ¿Con canción, maestro? Bien, así que continuamos a la hora a los alumnos de la venga de los rocheros en la acción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!